Hay que decir que el populismo no es una ideología, más bien es una narrativa. Esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal que fue un fracaso rotundo en América Latina. Anyone who has a different opinion doesn't count for them. They know what's the right thing for everyone. Populism is a political approach or ideology which seeks an expression of the undiluted will of the people. Ellos deciden, lo que ellos deciden, hacemos. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que el populismo es el equivalente al popularismo. Es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. También hay otro término que podría reemplazarlo en muchos casos. La demagogia. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Pero si bien la demagogia es un discurso bonito que suena bien en la forma pero no tiene nada de fondo, el discurso populista por su parte es un discurso que sí intenta argumentar pero lo hace a partir de la falacia y la confrontación. Esto es demagogia. Soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Y esto es populismo. Los fascistas se regodean a este canal de noticias, donde detrás está la mano de un fascista enemigo de Venezuela. Álvaro Uribe Vélez está detrás financiando y dirigiendo a estos movimientos fascistas. Tomé la decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras. Ahora bien, como todo en el mundo de la argumentación, el calificativo no se aplica nunca a la persona, sino al discurso. Un político decente puede caer en la demagogia o en el populismo indistintamente, aun si la mayor parte del tiempo tiene un discurso racional. Pero habrá que ver si es que lo hace de forma estratégica o involuntaria. Populismo es una estrategia política o ideología que busca una expresión de la voluntad indilutada del pueblo. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Se cansó en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llamó a usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Debemos terminar con la Argentina de los vivos, que se enriquece a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Antecedentes históricos. In the aftermath of World War II, many countries wanted to move away from totalitarian ideologies. They sought a new political system that prioritized individual and social rights, aimed at political consensus, and respected the rule of law. As a result, most Western nations adopted a longstanding form of government called liberal democracy. First, liberal democracies accept that society is full of many, often cross-cutting divisions that generate conflict. Second, it requires that society's many factions seek common ground across those divisions. Finally, liberal democracies rely on the rule of law and the protection of minority rights, as specified in constitutions and legal statutes. Liberal democracies helped bring stability to the nations that adopted them. But like any system of government, they didn't solve everything. Among other issues, an ever-increasing wealth gap led to underserved communities who distrusted both their wealthy neighbors and their political leaders. In some cases, political corruption further damaged the public's trust. Growing suspicion and resentment around these politicians, primed citizens, to look for a new kind of leader who would challenge established institutions and put the needs of the people first. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. ¿Usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima? Quiere decir que no conoce de absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Usted sabe que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que maneja los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? En fact, one of the earliest populists was Julius Caesar, who undermined Rome's ruling aristocrats by appealing to the underrepresented working class. Populism has been around at least since ancient Roman times, with emperors lavishing money on food and entertainment, bread and circuses, to appeal to the masses. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros, ni de personas, ni de palabras, ni de imágenes, ni de ideas. Quiero una sociedad cada día más libre. Izquierda o derecha. Hay que decir que el populismo no es una ideología. Claro que no. Más bien es una narrativa o una estrategia que puede usarse y manifestarse en los más amplios espectros políticos. El populismo puede venir tanto de la izquierda como de la derecha. Se puede ser populista siendo conservador, progresista, liberal, totalitario, estatista, anarquista, etc. La experiencia de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia de Argentina, no tiene nada que ver con la experiencia del PT en Brasil, no tiene nada que ver con la experiencia de Evo Morales en Bolivia. Tal vez con categorías de pensamiento muy cristalizadas de izquierdas y derechas no se pueda advertir las diferencias de los movimientos populares en América Latina que tienen otras características. Ser populista no es una ideología, es más, es el rechazo a las ideas. El socialismo no tiene nada que ver con el populismo que ofrece dadivas de arriba. El socialismo se construye de abajo hacia arriba, comienza con cooperativas y con organizaciones no gubernamentales. En otras palabras, el populismo se da de arriba hacia abajo, mientras que el socialismo se da de abajo hacia arriba. Populismo ha sido usado para describir docentes de movimientos a veces con objetivos y a veces contradictorios. Los movimientos populistas han rebelado contra monarquías, monopolías y una variedad de instituciones poderosas. Con los populistas el enemigo tendrá a ser una especie de tipo de élite financiera o de negocios. ¿Realmente usted cree que ellos quieren reconquistar a América Latina? Sí, totalmente. Quieren, en primer lugar, el dominio económico de nuestra región. Quieren el dominio político a través de clases políticas y élites políticas que gobiernen nuestros países. Y quieren el dominio militar también, porque lamentablemente las élites de Estados Unidos tienen un proyecto que internacionalmente busca la hegemonía y el dominio. Y ya en el mundo que existe no es posible eso. En muchos otros países el enemigo puede ser inmigrantes, personas que se ve diferente de nosotros, personas que piensan diferente de nosotros. Vamos a construir una pared. Va a ser construido. Una narrativa que dice representar al pueblo. Let's take Mr. Smith for instance. He is dissatisfied too. The politicians don't really care about his interests. It's either the big bosses and corporations that get everything or those who don't contribute to the economy at all. And what's left for him? The populist party, the little man, expresses exactly what he feels. It fights for people like Mr. Smith against those politicians who govern badly. In its opinion, the party focuses on everything the people are concerned about. Anyone who has a different opinion doesn't count for them. They know it's the right thing for everyone. The real danger with populism, right, is that it shifts from populism to authoritarianism. We've seen that happen in Hungary. We've seen that happen in Turkey. It also, of course, happened in Venezuela. And people are very worried about something like that happening in a place like Poland. What differentiates populists from mainstream politicians is the claim that they alone represent the will of the people as a whole. That allows them to dismiss any opposition to themselves or their policies as an attack on the popular will. Modern populists identify themselves as embodying the will of the people and they place those interests above the institutions that protect individual and social rights. populism, ¿a qué dicen populismo? No entiendes, Adam. Yo le pongo un ejemplo. A mí me dice populismo. Yo he visto el acto de la inauguración del polideportivo. Es un acto en el que, por ejemplo, aparecen unos niños haciendo poemas a favor del presidente, unos cánticos también a favor del presidente, una especie de coro a favor del presidente retransmitido en direct por la televisión pública boliviana. Eso, algunos, en España, seguro que lo van a ver como un acto populista. Ya se lo digo ahora. Entonces, ¿qué significa populismo? Entonces, es estar con el pueblo. Yo estoy con el pueblo. Entonces, ¿qué es? Hay un sentimiento, un cariño, un respeto, una admiración a su presidente. Ese sí es populismo. Quiere decir que el populista es el presidente que está con su pueblo. Le hago una crítica. de lo que yo he visto en este pueblo. Se inauguraba un polideportivo. Yo me he dado un paseo por el pueblo y el pueblo, por ejemplo, no tiene alcantarillado o no tiene las calles asfaltadas. Y se está inaugurando un polideportivo, que seguramente no sería la prioridad. Mira, agua potable, no sé cómo está. No, yo no he hecho qué hago. Pero, te digo, hermano, entregar a un campo deportivo es como entregar un hospital. Deportes, salud. Nunca hay impuesto programas. Ustedes decidan. Prioricen, ¿qué quieren? Y ellos priorizaron el polideportivo. Así es. Eso es lo que hago. Nunca he impuesto. Asfaltado no es su prioridad. Claro, tú eres europeo. Esa es la diferencia. No le voy a decir que no. Ellos, ¿qué dicen? Algunas comunidades, ya basta de seguir sembrando cemento. Los proyectos, ellos deciden. Lo que ellos deciden, hacemos. Aquí quiero detenerme un momento en la definición de pueblo. La mayoría de las definiciones que se refieren están hablando del conjunto de personas que viven en una población. Sin embargo, en política, la palabra pueblo puede tomarse como un concepto mañoso. El populista piensa que el pueblo somos algunos, pero no todos. Me explico, un campesino, un obrero siempre será tomado como parte del pueblo, pero un empresario, un terrateniente, un millonario nunca será parte del pueblo. Entonces, ¿el asunto de ser o no pueblo está determinado por la cantidad de dinero que tiene alguien? Sé que a muchos les va a molestar esta idea, pero así es. ¿Quiénes somos pueblo y quiénes no? ¿Dónde está la línea divisoria? ¿Cuándo empezamos a ser pueblo y cuándo dejamos de serlo? Los peatones, los que andamos a pie, nos confundimos y también pensamos que el pueblo es el grueso de la población que vive en la pobreza o que desempeña cierto trabajo o cierto oficio. Y aquí estamos en un error. Pueblo somos todos. Todos, hasta los personajes más detestables, somos pueblo. ¿Qué entendemos por clases populares? Pues esa porción magnitaria de la sociedad que por lo general es opuesta a determinada élite. Los pueblos que son entizados por políticas populistas no son malas. No son necesariamente prejuicios, biasos, racistas, y todas estas cosas. Son más de eso. Son personas que tienen una sensación de que se han perdido algo. Y se han perdido la sensación de intentar ser un buen ciudadano y no alcanzar las recompensas que pensaban que se pudieran siempre escoge el mejor líder. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. En los países populistas sin que haya guerra la pobreza sigue aumentando. Lo propio de los populistas es que se oponen al tecnicismo, utilizan un mensaje, discursos gruesos, groseros. en el lado de la Giancola con ed Obero, son 67 bonito. Cá origin unrelió pues, corresponde à nosotros, horizon 1,5% de describing